bueno, ahora sí ¿y ahora quién ha decidido sigo siendo el hombre? ¿y si yo no escucho nada? hola, 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 hola necesito saber si es con ese no hola no se está escuchando el stream por defecto, hola, hola, sí ruido hola, 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 1, 2, 3, 1, 2, 3 bueno, ya está, escuchamos buenos días, Miris, ¿cómo estás? ¿bien o qué? ¿qué fue la pena? estoy prendiendo todo entonces estoy cuadrando llegué un poquito tarde porque modifique el movimiento, el stream pero no me quiero lo que te estoy diciendo bueno, ya están listos preparados para la guerra bueno, este es que hay una idea que no me cuba ana, bueno esta no es fuera esta no me fue sunku Kairos tampoco. Cambiámonas por esta. Y el traje. Miri a jugar. Miri no me dijo que iba a jugar. Ah, mano. Ahorita la meto después de esta. Lo siento, Miri. Pues sin querer. No me quiso coger internet en el otro lado. ¿Cómo han estado mis muchachos locos? Lo siento, no creo que ni iba a jugar. Oye, me dijo que iba a jugar aquí. Bueno, quiero poner internet en esta cara de chimba, internet. ¿Cómo la ven, pues? Pero yo no hice nada malo. Pero estoy rentado y me puse a cambiar la habitación. Qué re cansado. Digo, ¿qué me can, pero qué? ¿Cómo estás? Pregunta. Oh, que no me asusten. May be ahorita. May be. May be, no entendí. ¿Qué? Listo, me avisan igualmente. Mano, estoy malo por agargar. Bueno, no cogió acá. No sé si cómo les parece mi habitación, que es un poquito más pegada. Miranda no le gusta hablar, güey. Bueno, ¿quién tiene música? El que tenga música, que se silencie, ¿eh? Ese polvo me cayó re mal. Y cambié la habitación, limpié. Es que puse la habitación, la cama al lado de la ventana. Porque yo sufro de calor. No, de calocha. No, mentira. Yo sufro de calor, la verdad. Entonces, cambié la ventana y el computador me lo organizo en el otro lado. Pero resulta que el televisor de la sala le da al frente al computador casi. Entonces, el sonido se escucha. O sea, es por eso. Entonces, me tocó volverlo a mover. Y me puse a la televisión con mi mamá un rato, que estaba, había llegado temprano. Y me cogió y me quedé dormido. Dormí como 20 minutos cuando mi mamá dijo, hijo, ¿usted sabe la película de hacer? O vaya, acueste. Y yo, no mamá, yo tengo que trabajar. Entonces, me tocó ponerme a trabajar. Pero es que estaba buscando algo que me quede un poquito más de espacio para... ¿Para qué? Para que no se me vea tanto el fondo, ¿sí me entienden? De hecho, tampoco me gusta. Yo mirando y le escucho a la voz como que una sola vez en la vida, nomás. De ahí para allá nunca me le volví a escuchar la voz, güey. Bueno, el pin está en 37 y 37. Bueno, vamos bien con el pin. Ya, ya, se olvidó un asterio, ¿no? Me perdonen ese sonido de la garganta, pero... Estoy como maluquito. Bueno, maluco no, yo estoy sabroso. Madreca. Me quedó muy poquito espacio y me golpeé. Habilidad en enfriamiento. No, 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 no. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Así o con luz? ¿Cómo quieren? ¿Cómo se ve mejor? ¿Con luz o sin luz? No sé. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Te cubro. Que sin luz no me veo. O con luz. Ok, con luz. Yo me encargo. Esa mesa yo creo que la puedo correr. Yo creo que esa mesa la puedo correr un poquito más para atrás. ¡Te cubro! Sin luz, ¿por qué sin luz? En la oscuridad de aquella esquina. Está mirando. Que no quiere luz. No sabemos por qué. Mi enemigo a la vista. ¡Qué fácil! Mi enemigo a la vista. Yo que la tengo un flanco. Aprender a jugar así. ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¿Y por qué sin luz está mejor? Cuénteme. ¿Qué dice Miranda? ¿Qué dice Iris? ¿Cómo se ve? ¿Sin luz o con luz? Me necesito opiniones, reacciones. ¿Qué opinas tú, Iris? A mí me gusta con luz porque me veo un poquito mal. Pero pues no sé, ¿no? Quiero opiniones. Quiero saber. Porque es que tengo ganas de deje en cuando. Uy, es que desarma la otra. No sé qué hacemos. Las dos son tentativas. Va a tocar que irnos con esta mejor. Enemigo a la vista. Habilidad en enfriamiento. Ahí está, ahí está. ¿Qué? Uy, voy a ir mañana ¿Puedo ganando, ganando? ¿Puedo ganar, ganando? ¿Puedo ganar, ganando? No creo que no Me equivoqué pero esto no queda muy oscuro o que opinan ustedes ¿qué pasó Matías? ¿no se escucha el sonido del juego? ¿cómo que no? hola, hola ¿no se escucha el juego? sí, ¿no? ah, ya sé por qué pero no sé por qué ya lo cojo buen trabajo hay una, hay una guavilla ¿se fue? aquí había uno no va a estar en el café ahorita lo voy a jugar, bro ¿sin luz también? a todos les gusta en oscuro, ¿por qué? yo sé que en la oscuridad se presta para muchas cosas ayuda necesito soporte necesito soporte ayuda necesito soporte bien, te lo va a caer del cielo ahí atrás necesitoset necesito soporte necesito soporte necesito soporte necesito soporte necesito soporte lo comés Noah está en ti tanto no a picarse solo vaya y le hace ayuda verdad que no se escucha ya tengo ay ella tiene que estar escuchando el juego creo que ya lo escucha el trabajo lana nuevo paco apellido hola paco casi caigo mandame siquiera unas 500 estrellas y caigo no mentira la buena pero casi el 2 y la del 3 pero por dios que caiga y caigo ahora sí es que lo que pasa es que uso el gpu bueno eso es una opción que tiene el oe s cuando estamos escuchando los sonidos y cuando escuchan los sonidos y pones el gpu en alta calidad el consume más más procesador que pues ahora tenemos procesador de sobra pero no se escucha el juego bien se escucha sólo cuando yo ahora el micro más o menos tengo que esperar ayuda qué pasó muchachos muchachos locos con este serio con el que trabaja yo ya trabajé con el parcero y no trabaje pero el tiempo en la pieza como dos veces pero como pega bueno la habilidad del enfriamiento me moré oye josé armando bien o que ya sin luz me moré o no es lo que ir yo minimizo esto no te caiga mano no te caiga y nunca mano ella no era mentirosa ella no como crees que yo no creencia a quien le diga el nombre completo por fin si no lo saben y ya tiene a su insano como así como así que ya tiene insano como así que me explica eso papi rellenos quien quiere saber el nombre mío para que quieran saber mi nombre quien sabe tan mal de la cabeza como así me van a donar o que yo les mando mi paypal mano como así que olor de cabeza mano ayer vino y se fue vino nos dejó de manchados y salió y se fue porque qué pasó el dolor de cabeza el que has tomado pero cabeza de cual dos cabezas mano mi nombre completo es israel bolíñez correa este nombre completo yo cuidado no voy a decir a nadie ya me lo apunte no vayan a ser simen a ser podría ser para hacerme millonario más de para ya no me hagan nada y nos dieron 56 puntos yo no maté a nadie en cálmense en bros que pasó a mí me gusta la luz prendida eso si uno no ve que lo que está que está me cayendo no se puede más no hay que ver disfrutar como como todo funciona como está el que la caminada cosas así ya que acabamos de entrar la verdad que entra la transmisión ahora si usted no ve lo que está comiendo es complicado si me entienden pero si uno ve lo que está comiendo donde el almuerzo la cena usted sabe que puede coger la carne o puede tomarse el juguito entonces cosas así como es así me tiene oye son acá hola cómo estás quiero que no lo inglés spain bueno hacer y tanto detrás que vendrás entonces método se obtuvia se llama el parcero quienes tienen matías arenas tienes el matías hoy lo sabe que como así que vamos a saber hoy como así que vamos a saber 90 puntos para subir a 53 amarillo y usted como fue creo que confundiste la plática fénix 4 práctica no entiendo bueno como te llama matea por el jefe el jefe pero no está el jefe no está mal yo que hago bueno está en la mano que te va a ir a costar porque te has tomado como una pasta para la cabeza o si te duele la otra un ungüento web para que le baje la inflamación estos confines educativos esto no es con definición bueno entraron no entra mano de no entrar el parcero no entraste jefe te estoy esperando aún no entraste matías te estoy esperando no estás bueno el jefe no estaba no pero te meto de nuevo bueno si no nos vamos mi crisis me gusta está hablando que si me gusta lo va a pagar pero dice que me va a conocer que vamos a conocer la tatuamos a tu amor verdad que ya tienes amor como así tú no pediste permiso para eso tú tienes que pedir permiso si quieres tener una relación con alguien eso no lo puede estar haciendo así por la semana nosotros somos los que te damos la luz verde o te decimos no vano aborte aborte misión que me tiene la iris que consiguió un chacalito hueón pero en todo el mundo sabe menos yo y menos tú nosotros tenemos que saber cómo así ahí están diciendo que tienes tu cruz tu chacalito algo así dijeron por ahí para que el guerra será que se vio a la otra dentro yo parcial estuve esperando y no entraste los que te llaman el reno el pp de aprender que en chivas y aprender bien chin pero me puse a parchar meses que yo me estoy viendo no se han visto eso una serie que se llama pájaro soñador es una novela como de otro país parece muy chimbabueón que es una novela fuera de serie le trae chiste y recocha de todo un poquito sin tiempo bueno no me tienes yo me entiendo pero bacanísima y ya son como 200 capítulos ya hoy en el 150 pues ahí me viene está diciendo algo de ti pero aquí vamos a conocer a no sé quién es tan raro mano no sé esta gente muy bochinchera mano a lo bien le dicen lo chismosito es que los doña florín 2 los florín dos meses no mentira no que te está cayendo el stream pero por mi culpa aunque creo que es mi culpa es que mi internet no es muy pesado y lo tengo muy alto de nivel lo siento van a necesitar cuando descargé yo creo que ya se te empareja un poquito lo que tienen 7500 y ya no estén levantando chismes si no sean chismos o más eso eso no es de dios eso no lo deja ir al cielo man pueden hacer cualquier cosa pero el bochinche no lo deja subir al cielo eso está escrito en lo más insano lo insano yo creo que ya mejoró el stream me decís y ya mejoró no yo creo que era yo es que lo tenían 7500 bits y mi internet tiene tanto poder y menos pagos página de pronto por una página así si no le empieza a saltar y está es que eso tiene que estar estable eso tiene una configuración ahí en el facebook están diciendo así que cuando le iban a presentar algo así no estoy loco será que tengo sueño yo tengo mucho sueño y mental no le olvides muchachos suscribirse al canal mano cualquiera de los dos me sirve yo voy recogiendo para las cari es que este mes tengo que ir a visitarlas porque están sin ropita vaya de la ropita a las muchachas es que están saliendo sin ropita y le está dando frío a mano por acá no hay nadie así en serio el que quiera apoyar ya saben pero ya le ropita las cari a las cariñisis pero sin ropa les da frío de noche la mentira vamos a no sean mentiras en serio mano no se borraron el chat yo leí que decía que tú tenías un amante o un novio algo así no se hiciera el amante algo así están diciendo lo van a mucho sincero mano en serio vamos en una falda mano ahorita hagamos matías matía arena escueto creo creo que matía de nuestro cuento no lo que sí ayer te invité en el tratamiento van a probar es que los han jugado me están comiendo en la oscuridad como que me ve más fácil aunque sea bueno sí que me coman los zancú así sea así no así siento siento algún tipo de placer así sea con dolor ella ya como el internet aunque mirando a dinero mirar si era transmisión se está trabajando más fluida amante para mi novio no en casa hay veces previene tener una rosita en bajo que tener novio no sé por qué viendo que nosotros somos fieles no las hacemos llorar las queremos las valoramos que más estamos pendientes bueno los demás yo en realidad no estoy pendiente ni a mí mismo estoy pendiente de mi cita porque la amo pero no del calla no presto pendiente de nada como como vuelve trabajas trabajando con testas te van a echar 10 están a echar eso es prohibido y si señora aquí hay recursos exacto y ya que me acordé tú colocas te que que tú ya tenías tu cruce en un ticto y hermano estaba apuntando con un franco atrás no sé cómo se llama habilidades sí señor sí señor sí tiene toda la razón y yo lo vi con estos ojos que van de comer los gusanos mano yo vi ese ticto no me equivoco dime que no dime que no existe un vídeo así dime que no existe un vídeo que decías que yo quiero jugar algo así pero ya no me dejan y van apuntando con un franco atrás de ti ni éganme lo ves dieron en la cara dime que no era que no era cierto parteme el alma en dos pedazos con tus mentiras que ya estoy acostumbrado a que me mientan a mí ya me dicen una verdad y no la creo es contenido claro contenido para adultos eso no es por ahí yo no te creo ya no te creemos en ponte sería mano eso no es de dios no juegues con el corazón sabes cuantos corazones ha roto por decir que tú tienes un amor ya como 500 mil corazones yo fui de ella y ella me echó yo fui yo nunca había tenido un dúo y me echó mano y iris una de mí vamos a hacer dos llores como al menos tenía dos hueón cuando la vi con otros chacalitos hueón yo así todo ya mano y nadie quiere ser tú lo mío por banco pero es que puedes jugar a la espaita no se puede jugar a mí no me gustó ver a la espaita y no puedo guardar espaita y sean sean chuzar entonces no me gusta nunca hablaría más de ti estoy diciendo que tú me dejaste una vez que fui tú 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 tu amigo que llamaron todo y tú me echaste y al mes estás con otro dúo y yo te pregunte me dice ni modo así así van y yo yo casi ese mes caí no duermo mano no es que mangan insano matamanco web bueno es que eso es como el que antes como cuando tú vas en moto a visitar una novia y llegó man en troca nada que hacer mano y una troca paila la mentira no es mentira porque yo tuve yo he tenido personas que yo he ido a pie que han llegado a recogerla en camioneta y vuelven y las dejan y siguen conmigo bueno van y la llevan al trabajo y la vuelven a traer y me dicen conmigo esta mentira estamos hablando miércoles no 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 es mentira nunca me ha pasado eso nunca me ha pasado ni me volverá a pasar quien tiene paso no me diga que yo que estoy más manco que cualquiera no yo no tengo paso la mentira mano todo es todo es generación de todos confines educativos como dice un parcero que los pasa dando candela por ahí tanta nada es confines educativos como hace el camino educativo y están dando candela qué hiciste iris yo estoy hablando de todo un poquito de hablar porque tengo sed la miranda se fue a miranda se fue y nos dejó solo veis por ahí vino la otra miranda pero eso no entró y rael se agradece por la acción a crack bien, ¿el nombre de quién? no, no, mi nombre es insano wey yo tengo puro nombre insano donde hubiera nacido en ese tiempo me hubieran puesto a Jerusalén yo creo wey no mentira no, hay que respetar ese nombre es mero ese nombre significa hijo de dios, creo que es que significa, ¿no? leiris que te hiciste, mano leiris se fue wey, wey estamos recochando no era en serio no te busques uno, búscate dos para que tengas uno de repuesto eso es así hoy en día así no le parte el corazón a uno sino a tres conmigo no mentira, a mí no me hacen caso porque yo estoy muy viejito wey a ella le gustan los pelados insanos que estén jovencitos que la hagan feliz y yo la puedo hacer de pronto que me traiga unas pastas para el corazón, mano porque me duele no mentira, mano, en serio yo creo que a mí nadie me aguanta wey yo no sé por qué no me aguanta si yo soy bueno en el fondo wey no sé en qué fondo pero estoy por ahí bueno bueno, bueno, si estamos pero no, no sé no me quieren wey papi, yo sé que esa arma que tengo es buena pero la que acaba de coger con silenciar es una locura wey la dirige de Eri no, ya no es de Eri Eri no pertenece a Eri Eri ya ya pertenece a Eri quien quiere un silenciador ya traigo ya siete años de cargarte aquí hay recursos y faltan muchos más uy, como decir que me están acarriando ¿quién me está acarriando? trátenme en serio, mano trátenme en serio hombre, Dios no sabía, bro pero creo que es hijo de Dios creo que significa Israel Israel estarí insano no sé, mano el que quiera iris tiene que jugar PvP como con 50 y todo eso, man son de PC, güey ahí no hay nada que hacer capturó el airdrop de defensa iris vamos poniendo es mejor estar solito mejor solito que mal acompañado así el disco, ¿no? ese sí se sabe como el disco ¿cómo es que descántalo? creo que no me vayan a dar copyright aunque obtener la misma voz del man parece que mataron como 100 50, güey como neasta o para votar, güey y viene y se va buscando amor como, como el matías te hemos dado porque vea como si el decidir este mundo está loco, güey voy a ver es que se trata a mí, tiene una atrás tiene una tragedia ah, era 12 de octubre ¿qué nos rey, güey? octubre ese nos no reyando, reyando ¿qué nos rey, güey? no, güey, que por acá tenemos uno vení, vení, por acá tenemos uno te estoy diciendo que por acá hay gente y no me hacen caso, güey te estoy diciendo que por acá hay gente y no me hacen caso, güey ¡fuerte, pues! ¡habilidad de resfriamiento! ¡habilidad de resfriamiento! ¡habilidad de resfriamiento! a mí también remátalo 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 buen trabajo más que no sé dónde están creo que tenés una otra ¿no? dale con los sentidos de choque bueno que ahí me mata weón oh estuvo buenísima esa sí estuvo buena no me maté sino uno weón ah me maté ¿qué onda? cuidado con los camperos cuando ¿quién? ¿quién qué? no me he dado cuenta y dice juega no la hicieron igual ¿están locos weón? ah que dios dios bueno alguien va a entrar o que háblame pues bebes porque si no ahí la mano mano que ha tomado para paraje de dolor de cabeza mano pensé que te había ido a entrar jefe mano bueno hace octubre ya te voy a sacar ahorita te voy a sacar entre pues bebé ¿qué hacen mi iris? tienes que trabajar hoy o qué o está relajadita more relax relax bicho ¿veí dónde está yo? ya no nos quiere ir y está haciendo su culo de desayuno yo creo ¿qué dice fue weón? digo la miranda se nos fue otra vez pues yo no te creo que no tengamos internet weón ve ese no fue otro ¿quién se fue? ¿qué más se fue? no sé que se salió se salió otro papi no falta uno bueno eso fue yo entonces no se siente otra el deseador está insana este está tío hay no trabaja entonces 44 puntos 44 puntos de subir a 5 estrellas ¿ve cómo subiste tan rápido has estado jugando duro? ¡caes! 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 ¡caes!